Pero mira como beben los peces en el río La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los pierden el romero Los pajarillos cantando y el romero flora el cielo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Navidad vuelca su amor Y en Belén nace el sol Canta el cielo, la tierra y el mar Y los ángeles quieren soñar Con un mundo mejor Lleno de luz y de paz La Navidad vuelca su amor La Navidad vuelca su amor Y en Belén nace el sol Canta el cielo, la tierra y el mar Y los ángeles quieren soñar Y los ángeles quieren soñar Canta el cielo, la tierra y el mar Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me trae Caminando a medianoche Caminando a medianoche Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana tres Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nueva me trae Que nueva me trae Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Campanas de Belén San José es carpintero la vigente que Y el niño hace madeja de seda verde Qué risa tan mona, qué risa le daba Qué risa tan mona, ca, 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 ca Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Vamos, vamos los niños, vamos a ver Que ha nacido el niño para nuestro bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Que ha nacido el niño para nuestro bien San José es carpintero, la Virgen de G, y el niño hace madejas de seda verde. ¡Qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba! ¡Qué risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Vamos para el tornillo, vamos a Belén! ¡Que ha nacido el niño para nuestro bien! 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 De Belén, Belén ¡De Belén, Belén! ¡De Belén, Belén! ¡De Belén, Belén! El camino de Belén, lleno de luz, los pastores van por él, hacia Jesús. Con alegría, con alegría, por el camino van a Belén, vete tú también, de Belén, Belén, de Belén, Belén, de Belén, de Belén, Belén. De Belén, Belén, de Belén, de Belén, de Belén, Belén, de Belén, Belén, el camino de Belén, lleno de luz, con María y con José y con Jesús. Van los pastores, van los pastores, van los pastores, y engañan en sus barbas al rey, al rey Herodes. De Belén, de Belén, de Belén, de Belén, de Belén, 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 Belén Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve encerredor, blanca en mi minera y en mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve encerredor, blanca en mi minera y en mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad. ¡A Belén! ¡A Belén! ¡A Belén! ¡A Belén! ¡A Belén queremos marchar! ¡A Belén! ¡A Belén! ¡A Belén! ¡A Niño Dios, a Niño Dios adorar! ¡Qué bonito es noche buena, que volvernos a encontrar, y cantar como antaño brillanticos de verdad! ¡Qué bonito es dar pesebre y con sus montañas llevar, con sus estrellas de plata y su cielo tan azul! Canta, 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 canta con alegría Canta, 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 canta con ilusión Canta, 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 canta la noche buena Canta, 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 canta la Navidad A Belén, a Belén, a Belén, a Belén queremos marchar A Belén, a Belén, a Belén, a niño Dios, a niño Dios adorar Que me suena la zambomba cuando me pongo a cantar Y gritar las ilusiones que nunca suelen llegar Qué bonito es noche buena el volvernos a encontrar Y cantar como antaño miranticos de verdad A Belén, a Belén, a Belén, a Belén queremos marchar A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén A niño Dios, a niño Dios adorar Que me suena la zambomba cuando me pongo a cantar Y gritar las ilusiones que nunca suelen llegar Qué bonito es noche buena el volvernos a encontrar Y cantar como antaño brillanticos de verdad Pero mira como beben los verdes en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como beben los verdes en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como beben los verdes en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como beben los verdes en el río Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el PSL Y sufrimiento en la cruz Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios Que nació en la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios Que nació en la noche buena Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo La noche buena se viene Tururú, la noche buena se va Y nosotros nos iremos Tururú, y no volveremos más Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios Que nació en la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios Y viva niño de Dios Que nació en la noche buena Dime niño de quien eres Todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres Todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres Todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres La estrella anuncia que allá en Belén En un pesebre nació el amor La estrella anuncia que nos espera Con su carita de ruiseñor Junto con María y José Quieren verme llegar Y mi rumba le cantaré Pues nada le puedo dar Pastores llegan también los reyes Le dan presente, le dan su amor Cuando yo llego les canto rumbas Y su sonrisa quiebra mi voz Que en la cuna palmas da Que en la cuna palmas da La estrella anuncia que allá en Belén En un pesebre nació el amor Y mi alegría es su alegría Y la rumbita es mi oración La estrella anuncia que allá en Belén En un pesebre nació el amor Y mi alegría es su alegría Y la rumbita es mi oración La estrella anuncia que allá en Belén En un pesebre nació el amor Y mi alegría es su alegría Y la rumbita es mi oración La estrella anuncia que allá en Belén En un pesebre nació el amor Y mi alegría es su alegría Y la rumbita es mi oración La estrella anuncia que allá en Belén 24 de diciembre Después del atardecer Parió la Virgen María A Jesucristo en Belén Parió la Virgen María A Jesucristo en Belén Suenan las campanas de la Torre Vieja Repicando alegre por la Navidad Toca la guitarra, llorga, pandereta Que el niño de Dios vamos a cantar Suenan las campanas de la Torre Vieja Repicando alegre por la Navidad Toca la guitarra, llorga, pandereta Que el niño de Dios vamos a cantar No tuvo más compañía En la murilla y el buey Los angelitos del cielo Y su esposo San José Los angelitos del cielo Y su esposo San José Suenan las campanas de la Torre Vieja Repicando alegre por la Navidad Toca la guitarra, llorga, pandereta Que el niño de Dios vamos a cantar Suenan las campanas de la Torre Vieja Repicando alegre por la Navidad Toca la guitarra, llorga, pandereta Que el niño de Dios vamos a cantar Suenan las campanas de la Torre Vieja Repicando alegre por la Navidad Toca la guitarra, llorga, pandereta Que el niño de Dios vamos a cantar Adiós de Dios de Dios de Dios Dios vamos a cantar Decir, hablas patrón Y el niño de Dios vamos a cantar Chau, que el niño de Dios lo más Caso a cantar Y por un chare